La propuesta de aplicación de un aislamiento obligatorio para familiares de un paciente con COVID-19 se considera fundamental para los expertos en salud, siempre y cuando exista un contacto estrecho que genere la sospecha del contagio. Muchos de ellos la ven con buenos ojos. Para los especialistas, el aislamiento por prevención solo aplica en los siguientes casos. Toda persona que ha tenido contacto en menos de dos metros durante más de 15 minutos sin un medio de protección adecuado, en el ambiente de salud implicaría unas atenciones en salud de más riesgo, pero en el ambiente comunitario implicaría solo el no uso de tapabocas. Es dentro de los hogares donde se puede generar contactos más estrechos que impliquen el aislamiento, por tanto la idea de una cuarentena obligatoria para familiares es considerada importante. Es una medida descabellada y no es totalmente nueva, dado que el Ministerio de Protección Social y Salud, junto con el Instituto Nacional de Salud y sus instructivos, ya nos había mencionado con anterioridad que los contactos estrechos de personas positivas para COVID deben estar en aislamiento hasta 14 días. Indican los expertos que la prueba tras un contacto estrecho con un contagiado debe hacerse siete días después o antes si hay síntomas. En caso de hacerse a las pocas horas del contacto puede generar resultado negativo sin serlo.